Ok. Ya, ahí está. Voy a compartir mi pantalla. ¿Pueden ver la presentación? Sí, sí, sí. Ya, excelente. Bueno. Buenas tardes a todos. Les agradezco que asistan a este taller. La idea de este taller es hacer un repaso introductorio muy rápido a lo que es el procesamiento de imágenes SAR. Esto es un tópico bastante extenso, que generalmente requiere muchas sesiones, así que esto es simplemente una pincelada de las muchas cosas que se pueden hacer con esta técnica. Bueno, empecemos. Bueno, vamos a empezar con una introducción, obviamente. Vamos a hablar de los principios básicos con los cuales se generan las imágenes SAR. Vamos a hablar de algunos satélites SAR, los más emblemáticos. Vamos a comentar especialmente dos métodos SAR de los existentes. El más emblemático es la interferometría. Pero también vamos a hablar de la correlación de amplitud que es muy utilizada para el estudio de movimiento de glacial. Vamos a comentar algunos ejemplos y vamos a hablar de la manera de conseguir datos o imágenes SAR de libre disposición y algo de los software disponibles. Bueno, como introducción, a manera de compararlos con su otra contraparte, ¿cierto?, de las imágenes SAR con las imágenes ópticas, podemos decir que quizá lo más relevante es que las imágenes SAR son capaces de operar en cualquier condición, con nubes, de noche, etc. Generalmente son estas imágenes que uno puede ver en escala de grises y quizá una de las otras características notables es que tiene una capacidad de penetración, por ejemplo, en este caso en el follaje. Posee ciertas interacciones con el medio, algo que no sucede con las imágenes ópticas. En general, las imágenes SAR poseen una alta resolución espacial, siempre vamos a encontrar imágenes que tienen tamaños de píxeles menores a 30 metros, hoy día estamos hablando de imágenes de 5 metros, de 2 metros, dependiendo del sensor. Y dependiendo de la técnica, existen técnicas de muy alta precisión que explotan las características de las imágenes SAR que pueden lograr detectar cambios en terrenos de, por ejemplo, 1 milímetro al año, o 5 centímetros al año, dependiendo de la técnica. Generalmente son técnicas avanzadas. Bueno, las imágenes SAR, el sensor SAR pertenece a un tipo de sensor que se conoce como sensor activo. Esto en comparación con las imágenes ópticas que son generalmente sensores pasivos. Los sensores pasivos requieren una fuente de energía externa, que en este caso es el sol. Pero en el caso del radar o sensor SAR, esta fuente de energía la genera el mismo radar, el mismo sensor, a través, en este caso, de una antena con un transmisor que genera el pulso que ilumina el objeto que se quiere estudiar, en este caso la superficie de la Tierra, y la señal rebota y es detectada y procesada por la misma plataforma, por el mismo sensor. Las principales diferencias entre el sensor pro-óptico y el sensor radar, bueno, ya hemos mencionado algunas, el sensor óptico opera solamente de día, bueno, quizás la excepción puede ser el redémetro de infrarrojo, pero un sensor radar puede operar de día y noche, en un sensor óptico tenemos el impacto grande de la cobertura de nube, el cual no es gran problema para el sensor de tipo radar, puede operar bajo cualquier condición climática. En el caso de las imágenes ópticas, las imágenes en general son fáciles de interpretar, porque es como estar viendo lo cierto con los propios ojos, pero el sensor radar, por operar en otras longitudes de ondas, en longitudes de ondas de radio, produce interacciones complejas con el medio, depende de ciertas propiedades dieléctricas del medio, por ejemplo hay penetración con la nieve, entre otras cosas, entonces requiere cierta experiencia en interpretar este tipo de imágenes. Bueno, en el caso del sensor óptico, prácticamente no existe penetración en la superficie, y lo que comentaba recién, el sensor radar sí penetra cierto tipo de material. Bueno, ¿cómo se generan las imágenes SAR? Bueno, hay que pensar que esto es un radar, opera con una antena, una antena de radio, y generalmente una antena de radio genera un AS, un BIM, que tiene un footprint sobre la superficie, que es bastante grande. Sin embargo, mediante la técnica adecuada, es posible generar una imagen de muy alta resolución. ¿Cómo se logra esto? Bueno, se logra básicamente aplicando el algoritmo SAR, que lo vamos a explicar en la siguiente diapositiva, muy brevemente, pero una de las características o de los requisitos fundamentales, más que nada, es la geometría. La geometría no puede ser, como sale en esta figura de acá abajo, no puede ser nadir. Tiene que ser una geometría oblicua, para que el sistema pueda operar correctamente. Para lograr una alta resolución, generalmente este problema se divide en dos. Se divide de acuerdo a las dimensiones de la imagen, en este caso, en dos dimensiones. La dimensión en la dirección del rango, que es la dirección perpendicular al movimiento de la plataforma, ya sea aérea, ya sea satelital. Y la otra dimensión, que se llama dimensión en Asimuth, corresponde a la dirección de medición, o a lo largo de la trayectoria de la plataforma. El modo de adquisición, que se está viendo acá, es el modo de adquisición más común y el más sencillo, y seguramente lo van a ver por ahí como modo de adquisición Street Map. Si nos ponemos a pensar en lo que corresponde a la resolución en rango, este corresponde básicamente al principio de radar, el más básico, o sea, medir los tiempos de arriba de los ecos. Al estar la plataforma mirando en una dirección oblicua para discriminar los diferentes ecos en la dirección de rango, simplemente estos llegan a tiempos distintos. Y esa es la única forma de poder discriminarlo. Es por esta razón que se ilumina de manera oblicua. Esto sigue los principios básicos del radar, y uno de ellos es que la resolución de un radar depende del ancho de banda del pulso transmitido. Y esta es una fórmula clásica de radar donde nos dice que la resolución en el rango va a ser igual a la velocidad de propagación, que en este caso va a ser la velocidad de la luz, o la propagación de la luz en el vacío, dividido dos veces el ancho de banda en megahertz. Mientras más grande es el ancho de banda del pulso de radar, vamos a tener mayor resolución en la dirección del rango. o sea, en la dirección perpendicular al movimiento de la plataforma. Existen muchas técnicas y existen técnicas avanzadas de sintetizar pulsos de radar, y la más usada o el método más preferido se llama compresión de pulso. Por una serie de ventajas técnicas se utiliza esta técnica. En el caso de la otra dimensión, para mejorar la resolución en esa dimensión, es donde realmente se aplica el concepto SAR. Y para entenderlo, sin entrar a meterse en una gran cantidad de fórmulas, sino viéndolas de una manera más conceptual, es preferible entender esto desde el punto de vista de arreglos de antenas. Aquí, en esta figura superior derecha, está descrito de una manera esquemática la diferencia entre una antena corta y una antena larga. ¿Qué entendemos por antena corta? Una antena como una especie de panel que puede disponer internamente de muchas antenas en forma de arreglo, de arreglo lineal. Entonces, una antena corta tiene pocas antenas y antenas individuales, y una antena larga tiene muchas antenas individuales dispuestas en forma de arreglos. Cuando esta antena corta funciona, genera un footprint ancho, y esta antena que es más larga, que dispone de mayor cantidad de antenas individuales, puede generar un footprint angosto, y lo que buscamos para mejorar la resolución del radar es un footprint angosto. Sin embargo, para lograr las resoluciones en esta dimensión del orden de metro, estamos hablando de menos de 25 metros, en la práctica requeriríamos una antena posiblemente de kilómetros de largo, lo cual obviamente es impráctico, no podemos mandar un satélite que tenga una antena de un kilómetro de largo. Entonces, se recurre a una técnica de procesamiento digital, y se toma en cuenta de que la plataforma se mueve, y que nosotros estamos guardando esos datos a medida que la plataforma va escaneando la superficie. Entonces, en vez de hacer y construir una antena física enorme, uno toma la ventaja de utilizar las posiciones pasadas y, bueno, futuras entre comillas, ¿cierto? Dependiendo del objeto que se está mirando, y utilizarla como si fuesen diferentes antenas. y de esta forma sintetizar en forma digital, en forma de un postproceso, una antena muy larga. Y de esta forma se logra aumentar la resolución en la dirección de ASO, y lograr resoluciones muy altas. Aquí, otro ejemplo, en este caso una plataforma aérea SAR, está midiendo este SWAT, y tenemos esto, el footprint real de la antena que es bastante alto, pero, si lo hacemos en postprocesamiento podemos simular una antena muy larga y por lo tanto tener un footprint muy angosto en la dirección de ASO. Esto obviamente tiene un límite teórico, y este límite teórico está dado por la mitad de la apertura o el largo físico del arreglo de la antena. Y, por ejemplo, en el caso de Sentinel tenemos que la antena, el panel tiene un largo de 10 metros, así que en teoría podemos lograr una resolución en ASIMUT de 5 metros. Lo interesante de esto es que la resolución espacial de un sistema SAR, cualquiera que sea, tanto en ASIMUT como en RANGU, o sea, en las dos dimensiones, no depende de la distancia entre el radar y el terreno, y esa es una gran conclusión de este método. La resolución espacial lo da los parámetros del sistema, o sea, los parámetros con los cuales se construye el sensor o el radar. Para que vean la diferencia, a la izquierda tienen una imagen capturada va por un sensor antiguo, ERS-1, donde sin procesamiento SAR, la resolución que da la antena sin ningún procesamiento es de 5 por 14 kilómetros el tamaño del píxel, lo cual es bastante burdo, pero si aplicamos el algoritmo, el procesamiento SAR a esta imagen, logramos resoluciones, en este caso, de 25 por 25 metros por píxel. Así que es una una mejora enorme. ¿Qué frecuencias o bandas se usan en estas plataformas? En el caso de las plataformas satelitales, que están aquí indicadas en rojo, tenemos estas bandas de operación. Las más usadas en general son la banda C y X. y generalmente los satélites japoneses han trabajado en banda L. Se usan estas frecuencias altas para evitar la influencia de la ionósfera en las mediciones. ¿Qué satélites SAR están disponibles? Bueno, todas las que están en estas imágenes. Han existido plataformas que ya no están operando, como son las misiones de la ESA, que corresponden a Earth-1, Earth-2, ENVISAT, pero obviamente podemos bajar los datos históricos, lo cual es muy bueno. Estas han sido reemplazadas por las actuales Sentinel-1, la constelación Sentinel-1A y 1B, que está en operación actualmente. Tenemos los satélites canadienses, los RADARSAT, y en el caso de Banda-L tenemos ALOS y tenemos una misión futura, que la vamos a hablar en un momento, que se llama NISAR, que esperamos que sea lanzada para principio del 2023. Y tenemos los satélites en Banda-X, que generalmente son los satélites italianos, los Cosmo SkyMet, y los alemanes Terrasar y Tandem. Bueno, vamos a hablar un poco de Sentinel, porque Sentinel es una misión de la Agencia Espacial Europea, Sentinel-1, satélite SAR, una constelación de dos satélites, y ellos, al igual que el proyecto entero, nos permite obtener imágenes de libre disposición y que cubren prácticamente todo el planeta. Y fueron, o sea, son misiones que fueron lanzadas respectivamente en 2014 y en 2016, actualmente tienen esta órbita, y por lo tanto permiten, si bien cada satélite permite un tiempo de revisita de 12 días, en teoría podría usarse para los dos satélites para obtener un tiempo de revisita de 6 días, en una zona específica. Un satélite de banda C de 5.4 10 Hz o longitud de onda de 5.6 centímetros, permite doble polarización, opera en un modo especial, si bien permite trabajar en Street Map, es un modo poco óptimo para el proyecto entero, y es operar en un modo especial que se llama TOPSA, que permite obtener franja sobre el terreno de 240 kilómetros de año, y por lo tanto cubrir todo el planeta o todo lo que se quiere medir en 12 días. En este modo se tiene una resolución de 5 por 20 metros en general. Este es el plan que tiene y que ha fijado la Agencia Espacial Europea para Sentinel-1. Lo que está en rojo son los tiempos de revisita en 6 días, como pueden ver ellos priorizan Europa, obviamente, porque es la Agencia Espacial Europea. Y en el caso de Chile, tenemos tiempo de revisita de 12 días a lo largo de todo Chile, bueno, pueden ver gran parte de todos los territorios, pero tenemos también visitas o revisitas de órbitas ascendentes y descendentes. Me gustaría igual agregar algunas palabras respecto a la misión futura NISAR, una misión conjunta entre la NASA y ISRO, que es la Agencia Espacial de la India, y generar una plataforma SAR bastante distinta. Como pueden ver, es un satélite donde posee un reflector pasivo en forma de parabólica en la parte superior. Esta plataforma trabaja en un modo de adquisición que no se ha llevado a la práctica hasta el día de hoy en satélite, que se conoce como SWIFT-FAR, y que es la que necesita hacer esta plataforma. Para no traer en tantos detalles técnicos, la principal ventaja de utilizar esta plataforma es que está mejor pensada para trabajar frecuencias o bandas bajas, como la banda L y la banda S, que es la cual va a operar esta satélite. y una de las grandes ventajas con respecto a Sentinel es que logra mejor resolución en la dirección de Asimuth, y con la ventaja de tener una franja también de 240 kilómetros o más. Este es el primer satélite que va a trabajar en doble banda constantemente, o simultáneamente, en banda L y en banda S. Un satélite full por aremétrico, y al igual que Sentinel es capaz de tener un tiempo de revisita de 12 días. Como puede ver, la resolución es mejor, 3 por 7 metros. Ok, en cuanto a los métodos o técnicas SAR, podemos quizás clasificarlo en cuatro grandes grupos. El primer grupo quizás es la técnica que le ha dado más prestigio a este tipo de productos es la interferometría. La interferometría nos permite medir desplazamientos pequeños en terrenos y es muy aplicada, por ejemplo, para el monitoreo o estudio de terremotos, volcanes, subsidencia, para la generación de DEMS y en determinados casos, no siempre, para el movimiento de glaciar. Vamos a ver un ejemplo más adelante. Otra técnica que sí se utiliza harto en el caso del movimiento de glaciar es la correlación de amplitud. Y nos sirve para medir desplazamientos grandes. Y en este caso, ciertos glaciares o también terremotos oculta. Otra técnica y en este caso estamos hablando de imágenes individuales puede ser la clasificación donde usamos la intensidad de la señal y en caso de radares polarimétricos la polarización. Y esto nos permite hacer clasificación de terrenos, clasificación de cultivo, estudio de humedad de suelo, propiedad de la nieve, etc. y por último una técnica avanzada corresponde a la técnica de interferometría multitemporal también conocida como serie de tiempo y esta técnica es la que nos nos permite obtener o detectar cambios en superficies en terrenos ¿cierto? del orden de milímetros al año. Una técnica muy precisa y también muy usada en subsidencia y en estudios de terremotos y volcánicos. Bueno, vamos a hablar un poco de la interferometría que es la técnica estrella de este método y estos productos perdón. Y esto, la interferometría SAR o INSAR básicamente usa lo que se denomina la fase la fase de la señal que está dentro de una imagen se explota se usa la fase en general de una sola imagen no sirve de nada pero si yo saco la diferencia de fase de dos imágenes o más en general lo mínimo dos obviamente entre dos imágenes de dos adquisiciones en una misma zona en general de dos adquisiciones que coinciden bastante bien y que tienen una pequeña diferencia en el punto de adquisición por ejemplo en el espacio nos da información y nos da información de cambios o del terreno o de la topografía del terreno esta diferencia genera unas imágenes conocidas como interferogramas que son estas imágenes en colores cuando se utiliza esta escala de colores para el rango de ángulos o de fases entre menos pi y pi y posee un patrón característico de repetición conocido como fringes y en general podemos dividir la interferometría en dos modos de adquisición en un modo de un pase único que son que son la son las campañas quizás más aisladas por ejemplo ese RTM que se hizo en el año 2000 a través de un transformador espacial de Vendepo fue una interferometría de un solo pase y es donde se adquieren las dos imágenes SAR al mismo tiempo generalmente son son muy son usadas para generar justamente DEMS los que en el caso de los pases repetidos que es la otra técnica se utilizan capturas realizadas por el mismo por la misma plataforma el mismo satélite pero separadas por un periodo de revisita que por ejemplo en el caso de Sentinel son 12 días ¿Cómo se genera el interferograma? Bueno con esa fórmula que está ahí a la derecha que se conoce como coeficiente de correlación complejo esta al aplicar esta esta fórmula este algoritmo a dos imágenes SAR nos genera dos productos nos genera una imagen de coherencia y una imagen de fase interferométrica y lo podemos ver acá este es por ejemplo una imagen ERS ERS 1 donde está la imagen de intensidad y sobre ella podemos poner por ejemplo la fase interferométrica y también podemos ver el mapa de coherencia el mapa de coherencia nos da una especie de calidad del interferograma en general una buena coherencia bueno cada píxel en el caso de la imagen de coherencia es un valor entre 0 y 1 para valores sobre 0.25 se considera que ese píxel tiene buena coherencia y por lo tanto nos debe arrojar un interferograma de buena calidad y esto en la práctica se traduce cuando los desplazamientos por píxel son menores a un cuarto de la longitud de onda cuanto esto se supera en general la coherencia se destruye y el interferograma no es bueno por lo menos en esa zona en condiciones prácticas ¿dónde se produce baja coherencia? bueno en vegetación y en nieve y en hielo que es justamente lo que estudiamos ¿por qué hay baja coherencia en glaciares? bueno básicamente por los cambios en la superficie derretimiento nieve fresca o la misma evolución de la nieve a medida que se va compactando o envejeciendo por otro lado tenemos los flujos rápidos por ejemplo glaciares en Patagonia donde tenemos flujos o velocidades superficiales de metros por día y obviamente eso supera con crece esta regla de un desplazamiento mayor o menor a lambda cuarta por ejemplo el radar de los radars de más baja frecuencia que son los radars de banda L tenemos halos que tienen una longitud de onda de 24 centímetros así que es obvio que vamos a superar ese valor la fase interferométrica si bien esto se ve como complicado es bueno entenderlo de manera conceptual y y es bueno separarlo en partes porque la la fase interferométrica está compuesto por la contribución de varias cosas una es este término que se conoce como tierra plana si bien el término es engañoso corresponde básicamente al efecto de la curvatura de la tierra al cambio de fase y generalmente produce un cambio rápido en el interferograma fringe sucesivos muy rápidos y generalmente este término es fácilmente corregido y se elimina tenemos la fase topográfica que es el efecto de la topografía del terreno en la fase y este puede ser eliminado fácilmente con un DEM de referencia luego tenemos la fase de desplazamiento que justamente o es lo que generalmente andamos buscando el desplazamiento del terreno por algún fenómeno y generalmente es el término que se despeja luego tenemos la fase atmosférica esto puede ser considerado como un error o dentro de los errores de esta técnica y la fase atmosférica la podemos dividir en los efectos de la ionosfera en la señal y en el efecto de las nubes en la señal si bien al comienzo mencioné que las imágenes SAR no son afectadas por las nubes si la fase es afectada y especialmente en bandas bajas como la banda L así que para satélites de banda L por lo general es bueno aplicar alguna técnica de corrección atmosférica hoy atmosférica por lo menos luego tenemos obviamente ruido y tenemos lo que se llama fase enrollada que no es más que nada que 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 la que el rango de variación de la fase es entre menos pi a pi o entre cero a dos pi entonces para cualquier desplazamiento que que supere ese rango se va a repetir y por eso nos va a aparecer este patrón repetitivo en los interferogramas para no entrar en grandes detalles preferí resumir la cadena de procesamiento SAR INSAR típica y esta consiste en los siguientes pasos necesitamos por lo menos dos imágenes una primaria y una secundaria donde se realiza lo que se llama la corregistración que que básicamente hace calzar perfectamente las dos imágenes para eso es necesario las órbitas precisas una vez corregistrada se genera el interferograma donde tenemos los dos productos la fase y la coherencia y luego hacemos la corrección de tierra plana eliminamos la fase topográfica mediante un DEM obtenemos un interferograma con cierto ruido lo cual puede ser filtrado mediante un filtro adaptativo que generalmente es un filtro Goldstein luego se aplica un algoritmo desenrollado de fase si es necesario por ejemplo si quiero transformar los desplazamientos de fase o de ángulos a metros uno de los algoritmos muy usados es NAFU y luego se hace el geocoding que es más que nada transformar las coordenadas de radar que están en rango en coordenadas de rango y así pasarlas a coordenadas geográficas por ejemplo ahora pasando a la segunda técnica vamos a hablar un poco de la correlación de amplitud la correlación de amplitud también nos permite obtener desplazamientos usando dos imágenes SAR pero es aquí donde es bueno utilizarlo cuando este desplazamiento es mayor a un cuarto de la longitud de onda o sea estamos hablando de desplazamientos grandes donde en un interferograma clásico no existe coherencia o hay baja coherencia la gracia de utilizar esta técnica es que obtenemos desplazamientos en las dos dimensiones algo que se me olvidó mencionar con 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 la interferometría es que la interferometría permite obtener desplazamientos pero en la dirección de vista de la plataforma o sea entre el satélite y el terreno pero no no en dos dimensiones el terreno se puede estimar o se puede proyectar sobre el plano y eso va a depender de la de la aplicación es una técnica que no requiere desenrollado obtienes directamente los desplazamientos los puedes transformar desde píxeles a metros y se calcula mediante correlación cruzada de sub imágenes con solapado acá hay ejemplos clásicos de movimiento de glacial o de cálculo de velocidades superficiales en este caso hay que hacer oxala y acá abajo del pío 11 que posee velocidades bastante altas y son obtenidas mediante esta técnica en este caso este autor o los autores de estas publicaciones utilizaron imágenes de RASAR o sea imágenes de la plataforma de la agencia espacial alemana este existen varios softwares para hacer esta técnica aquí explico generalmente lo que yo hago sin entrar en grandes detalles utilizo un algoritmo que se conoce como Amcore desarrollado por la JPL que es un algoritmo bastante viejo pero muy utilizado en varias publicaciones y que está incorporado en uno de los softwares que voy a mencionar el fenómeno se empieza básicamente con la corregistración de las dos imágenes al igual que la interferometría se aplica este algoritmo que hace la correlación obviamente lo hace de una manera eficiente internamente utilizando transformadas de Fourier etcétera etcétera pasa abajo aplicación de máscara en lugares donde no nos interesa hacer calcular desplazamiento y finalmente se transforma el desplazamiento en píxeles pueden ser píxeles por día no sé a metros para finalmente hacer el geocoding o sea transformar desde coordenadas de radar a coordenadas geográficas pasemos a los ejemplos si bien esto no es no es glaciar es un buen ejemplo para ilustrar los diferentes pasos en este caso de la interferometría esto es un esto es un ejemplo clásico se usó los datos que están estos datos están libremente disponibles de ALOS 1 y corresponde al terremoto de Pichilemu del 2010 que esto fue después del del 27F se conoce como el terremoto del cambio de mando del 11 de marzo del 2010 y bueno aquí realizamos tenemos las dos imágenes la primaria y la secundaria con estas fechas de adquisición realizamos la co-registración de las dos imágenes y obtenemos un interferograma que podemos decir que este es un interferograma crudo lo único que tiene procesado este interferograma es la eliminación del término tierra plana si bien es un interferograma que parece confuso porque aún tiene la fase topográfica o sea tiene la influencia de la topografía en esta imagen por lo tanto el siguiente paso es eliminarla ¿cómo lo hacemos? lo hacemos mediante un demo esta es la misma imagen de la diapositiva anterior con un demo simulamos un interferograma lo generamos y lo restamos a este y al restarlo tenemos lo que uno normalmente dice como la magia de la interferometría obtenemos este patrón característico de desplazamiento en este caso producido por el evento por el terremoto esto fue publicado no sé si en 2011 o 2012 pero al tiempo después se pudo averiguar que estas bandas que están acá corresponden a efectos de la ionófera que se puede corregir ahora con algunos algoritmos ¿qué hacemos después? desenrollamos la fase para eliminar estos cambios o estos saltos y esta fase se puede transformar en desplazamiento y en este caso el desplazamiento es cerca de medio metro pero en dirección como se dice en este caso en dirección vista hacia el sensor luego se produce o se genera el producto de geocoding y ya lo tenemos en coordenada geográfica muchas veces y generalmente muchos autores en paper prefieren poner el interferograma no desenrollado o sea con los con los fringes y uno puede contar los fringes uno dos tres cuatro y eso si cada fringe corresponde a 12 centímetros tenemos bueno 48 centímetros o 50 centímetros de desplazamiento sabemos que que después estas bandas corresponden como les dije hace un momento a efectos de de la ionófera hacemos el segundo ejemplo este es un ejemplo poco habitual ¿ya? pero pero se pudo realizar que es realizar interferometría sobre sobre zonas polares y esto fue posible porque durante el año 1996 la agencia espacial europea logró eh operar dos plataformas eh Earth 1 y Earth 2 en tándem eh y estaban separadas eh o lograr adquisiciones con una separación de un día o sea un tiempo de revisita muy alto ¿qué permite esto? permite que la que que el interferograma no pierda eh coherencia seguramente porque en un día los cambios en la superficie en este caso en la nieve eh son menores o son muy son despreciables eh en cambio si tenemos un tiempo mayor no sé treinta y cinco días más probable que que hayan cambios profundos en la nieve y por lo tanto se se pierda la la coherencia entonces ¿qué que arrojó de interesante este este interferograma? esto es sobre la corriente de hielo Radford en el Tárquica Occidental la ubicación es que este interferograma reveló el grounding line de esta corriente de hielo que en esta zona de acá y esto por por los cambios en las mareas eh provocaron ¿cierto? cambios en esta parte que es la parte flotante de 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 esta corriente de hielo y estos pequeños cambios en la superficie producidos por los cambios de la marea eh lograron delimitar el grounding line de del 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 Radford otro ejemplo también en el Radford es en este caso un ejemplo de correlación de amplitud de esta publicación del 2017 donde calcula las velocidades las velocidades de flujo y mediante esta técnica lo van a determinar que el máximo es 1,25 metros al día del Radford también este es un ejemplo poco común este es el caso del glaciar de la universidad y como ocurre con muchos glaciares lamentablemente como ocurre con muchos glaciares en la zona central eh son tienen un flujo lento ¿ya? eh y ese flujo tan lento hace que no sea no es posible aplicar la técnica de correlación de amplitud para calcular velocidades pero como los tiempos de recita de las plataformas actuales son son grandes hablando de de Sentinel de un día perdón de doce días eh no es posible calcular ni interferometría ni ni correlación de amplitud pero en una campaña del dos mil catorce en abril la NASA hizo unas campañas cercanas por acá y mediante esta plataforma SAR aérea conocida como la UAV SAR eh un radar de banda L SAR logró hacer dos adquisiciones separadas no me acuerdo si uno o dos días pero un tiempo de revisita muy corto y por lo tanto logró sacar eh un interferograma de glaciar universitario incluso con este tiempo de revisita corto esta zona de por acá eh ya pierde coherencia pero es un ejemplo de de lo sensible que es esta técnica para para el caso de de glaciar y esto también es una publicación súper importante que te reñó a un niño del 2015 de las velocidades de los campos de hielo y y esta en realidad eh se obtiene mediante combinación de técnicas eh correlación de amplitud para para el caso de de las zonas de alta velocidad eh como no sé Pio 11 Lo Higgen Jorge Món etc interferometría en las zonas del plató también hay zonas blancas donde no pudo obtenerse velocidad o también el uso de imágenes ópticas para obtener velocidad bueno finalizando ya la esta presentación eh donde podemos tener imágenes o datos de libre disposición en varios sitios uno para encontrar los datos históricos de la de las misiones Earth 1 2 y Envisa en este caso del sensor Azar este link está acá en el caso de Sentinel la 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 el el portal oficial el portal de Copérnicus donde también podemos obtener de de las otras misiones Sentinel 2 y Sentinel 3 pero la que generalmente recomiendo él es el portal de la Universidad de Alaska ASF ¿por qué? porque es un repositorio gigante de imágenes SAR que son libremente distribuidas y que incluso incluye Sentinel 1 las misiones ALOS Earth UAV SAR y la futura NISAR van a estar disponibles en este sitio para poder acceder a ellos tienen que registrarse de una manera muy simple en este link y la plataforma es de muy fácil uso básicamente uno elige el sensor si es Sentinel si es ALOS elige la fecha uno puede dibujar un polígono y te van a aparecer todos los datos disponibles en cuanto al filtro que uno ponga estos datos se pueden bajar pueden ver ahí el formato de CLC por ejemplo en este caso es Sentinel 1 son bastante pesados pueden llegar a 4 GB y en cuanto a software existen varios software y aquí pongo solamente algunos el software clásico comercial el software Gamma de una empresa suiza muy utilizado pero están empezando ya hace varios años a hacerse más populares software de código abierto y de libre disposición como ese Snap que es el software oficial de la ESA ICE que es el software que yo utilizo en este caso que es bastante bueno lo vamos a explicar enseguida y James James Tizar que ya está que usó bastante en algún momento pero ya está está dejando ya paso a este software ICE Snap que quizás posiblemente algunos lo conozcan el software oficial de la ESA Open Source está basado en Java es completamente gráfico igual existe una manera de correr algunos scripts sin tener que usar la plataforma gráfica pero el uso general es gráfico se pueden hacer o diseñar algoritmos de manera gráfica sale acá abajo es el software ideal en realidad para aprender lo encuentro yo como opinión personal puede correr en una computadora de escritorio quizás la principal desventaja es que requiere un alto requerimiento de memoria RAM generalmente carga toda la imagen en memoria y esto hace que procesar muchas imágenes se vuelva un poco tedioso con este software estamos hablando de mínimo 16 GB para operar de manera cómoda con este software el otro software que ya llevo un par de años usándolo y que encuentro que es mi preferido por decirlo de alguna forma se conoce como ICE este software es libre también ese es el link donde pueden entrar al proyecto está basado en Python pero también está basado de subrutinas heredadas de código más antiguo pero muy muy probado que estaban escritos en C o en Fortran y la gracia de este software es que posee una API de programación en Python entonces permite crear programas usando las funciones de ICE y eso es muy bueno para crear subrutinas personalizadas lamentablemente para los que son amantes de la de la de la de la interfase gráfica este software no posee interfase gráfica opera completamente en comandos en terminal es bueno correrlo en 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 algún Unix generalmente en Linux correrlo en en Mac OS y en el caso de Windows hay que correrlo por lo general en una en una máquina virtual como se configura se configura quizás de una manera quizás no muy grata que es editando archivos pero se edita un solo archivo de configuración y la gracia que tiene es que es altamente automatizado o sea permite toda una cadena de procesamiento realizarla en un solo paso o sea uno lo deja corriendo y solo obtiene el interferograma solo obtiene el geocoding etc está muy optimizado para el uso de varios núcleos y el uso incluso de GPU para acelerar por ejemplo la correlación de amplitud es un software que está pensado en realidad para correrlo en un clúster o en servidores de multinúcleo permite junto con un software que se conoce como Stamp permite procesar serie de tiempo por ejemplo y una de las grandes ventajas es que permite trabajar con una multitud de sensores o sea tenemos los ALO los COMO SkyMet Earth Sentinel Tandem y obviamente van a agregar NISER porque actualmente este software está patrocinado por el proyecto NISER van a agregar soporte NISER cuanto esté disponible los datos de este sensor así que eso es todo así que muchas gracias por su atención y estoy atento a las consultas muchas gracias José por la presentación interesante con un poco de problemas de tiempo quizás podamos hacer una o dos preguntas máximo porque me están apurando acá que levanten la mano o que hable por el chat alguien que tenga alguna pregunta si si prende si prende el micrófono y hola muchas gracias hola una pregunta yo puedo procesar imágenes en el snap yo solo puedo procesar imágenes sentinel o puedo procesar otros también perdón en snap si tengo entendido como imágenes dados tengo entendido que si en snap puedes procesar solamente sentinel y creo que hay algunos loopings o soportes para radar quizás y quizás para empizar pero no no mucho más que eso bueno muchas gracias alguna otra pregunta bueno veo que haya más preguntas si no hay más preguntas entonces termino de grabar y cerramos nuevamente muchas gracias José por la presentación muy interesante así que nos vemos volveremos en un minuto a la a la sala principal ok esperan un poquito gracias de nuevo y que estén bien todos ok mucho gusto